Buenos días a todos los presentes y buenos días para aquellos que nos están siguiendo vía la plataforma Zoom. Vamos a iniciar el acto y antes de iniciar el acto quisiera agradecer la presencia del doctor, el sencísimo señor doctor Antonio Doadrio, presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, al ilustrísimo señor Luis Alberto Calvo Sáez, a la ilustrísima señora María Teresa Fernández Dalaya, presidenta del Instituto de Estudios Madrileños, al señor vicepresidente de la Academia y al señor secretario general. A continuación, voy la palabra al señor secretario general para que lea el particular del acto. Decreto 1-2024 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, porque se nombra académico de número lecto de esta corporación al excelentísimo señor don Ángel Salvador Velasco con la medalla número 14. La Junta Plenaria Extraordinaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, celebrada el día 17 de octubre de 2022, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos, convocado por la resolución del 31 de mayo de 2022, académico de número electo de esta Real Academia al excelentísimo señor doctor don Ángel Salvador Velasco, al que le corresponde la medalla número 14. Para tomar posesión, el electo deberá dar lectura a su discurso de ingreso preceptivo, tras lo cual tomará posesión de su medalla y se entregará el título correspondiente. Dado en Madrid a 29 de enero de 2024. Muchísimas gracias y a continuación invito al excelentísimo señor Miguel Ángel Vives, el excelentísimo señor Alberto Zique, para que acompañen al recipientario a que entre a la sala. Echéndese, por favor. Y a continuación tiene la palabra la académica de números, excelentísima señora doña María Cinta Mañésero, que dará contestación. Ay, perdón. Tiene la palabra el excelentísimo señor doctor don Ángel Salvador Velasco. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, presidente de la Organización Colegial Veterinaria, presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, presidenta del Instituto de Estudios Madrileños, presidenta de la sección quinta de esta Real Academia. Acceder como académico a esta doctora institución supone un gran honor y un gran compromiso. Haré todo lo que esté a mi alcance para no defraudar la confianza que se ha depositado en mí. Colaborando en las actividades para las que sea requerido por la institución y contribuyendo al avance de la historia de la veterinaria. Quiero expresar mi agradecimiento a los miembros de esta Real Academia que respaldaron con su voto mi aceptación. Con especial mención a los académicos de número que avalaron mi solicitud. José Manuel Pérez García, investigador incansable, con 40 años de recorrido en esta institución. José Manuel Echaniz Macazaga, excepcional divulgador veterinario e investigador de la veterinaria vasca. Y Miguel Ángel Vives Valles, gran conocedor de la historia de la veterinaria en su máxima acepción, incentivador y mecenas de esta disciplina. Mi agradecimiento a la académica María Cinta Mañé Seró, que tiene la amabilidad de contestar a este discurso en nombre de esta Real Academia. Me siento honrado con su amistad. Sé que puedo acudir a ella para valorar y mejorar mis trabajos de investigación, indicativo del grado de confianza personal alcanzado. Y mi agradecimiento a la propia institución, que desde aquella primera conferencia impartida en 2010, han sido cinco las veces que me ha permitido ocupar su atril. Pero, otorgando a esta generosidad el gran valor que tiene, mi agradecimiento va más allá. Se dirige a quienes conforman esta Real Academia, que me han hecho sentir que esta es mi casa. Hace una docena de años, en una distendida conversación con el académico Moreno Fernández Caparrós, me hacía una consideración sobre lo erróneo de la expresión, hombre hecho a sí mismo, que se emplea con orgullo. ¿Qué persona sociable no ha recibido una ayuda o un estímulo que le haya facilitado alcanzar su objetivo personal o profesional? En mi caso, puedo decir que he contado con un mentor, que sin yo pertenecer a la profesión veterinaria ni al mundo académico, con mis iniciales trabajos como única tarjeta de presentación, me facilitó abrir esas puertas que a un desconocido le están vedadas. Estoy hablando del académico doctor Vives Valles, del que me enorgullezco de considerarlo amigo. Si Aullé tiene razón, y la felicidad se construye con los instantes alegres que conforman los recuerdos de nuestra memoria, la historia de la veterinaria me ha proporcionado algunos de esos momentos. Las sensaciones al atravesar a primera hora de la mañana el vacío patio de la armería del Palacio Real. Nuestra emocionante y fría espera ante la pesada puerta del castillo de Simancas. La alegría contenida en una llamada telefónica con un «lo tenemos», que desde el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid realizó a Rosa, mi esposa. Su alegre expresión, al hallar ella en el Archivo Diocesano de Valladolid la partida de bautismo de Bernardo Rodríguez. O sentados a la gran mesa de la Biblioteca del Palacio de Liria, revisando documentos. Podría continuar relatando esos intensos momentos que han quedado en mi memoria y que, rememorarlos, me producen una plácida alegría. Y también me ha proporcionado amigos, algunos de los cuales me han querido mostrar su aprecio acompañándome hoy, a los que agradezco su presencia. Cuando se actúa por afición, la rivalidad desaparece en gran medida. El aficionado actúa por disfrute, sin preocuparse de si su esfuerzo y su tiempo están por encima de lo que recibe, porque lo que busca es satisfacción personal. No recompensa económica. Siendo también cierto que un resultado óptimo no se obtiene sólo con voluntarismo. Requiere de preparación y de esfuerzo. Pero, siendo sincero, este marco teórico descrito no he podido alcanzarlo. Aunque siempre se puede recurrir a la atribuida fase de Baltasar Gracián. Cuán triste ha de ser no tener amigos, aunque más triste aún es no tener enemigos. Aunque uno sólo sea, añado yo. Mi nombramiento oficial es el de académico de número Ciencias Afines. A nadie extrañaría que quien estuviese pronunciando este discurso fuese un farmacéutico especialista en farmacología, en bioquímica o en botánica. Tampoco resultaría extraño que lo pronunciara un farmacéutico con reconocida trayectoria como escritor. Pongamos como ejemplo al doctor en farmacia Raúl Guerra Garrido, fallecido dos meses después de mi elección. Premio Nacional de las Letras, premio nadal y finalista del Planeta, siempre comprometido con la libertad, fundador del foro de Hermua, en sus novelas refleja la violencia terrorista etarra y la medida equidistancia nacionalista. Tuvo que abandonar su farmacia en San Sebastián por los repetidos ataques de proetarras que terminaron por calcinarla. Pero no, no estoy cualificado en ninguna de las especialidades farmacéuticas enumeradas, ni soy escritor. He desempeñado toda mi actividad profesional como farmacéutico comunitario. La definición de farmacia comunitaria es la de un establecimiento sanitario privado de interés público. Es decir, un profesional que desarrolla su labor como especialista teórico práctico en el medicamento, cuyo conocimiento ha de trasladar adecuadamente a sus clientes. Completo ahora mi nombramiento. Académico de número, ciencias afines, adscrito a la sección quinta. Historia de antología, bioética y legislación. Formo parte de la edad dorada de la historia de la veterinaria. No digo edad de oro, que llegará cuando la historia de la veterinaria esté en los planes de estudio como asignatura troncal. Permitiendo que todos los futuros veterinarios y veterinarias conozcan la historia de la profesión a la que van a dedicar su vida. Un conocimiento del que no deberían ser privados. Pues la historia, en palabras de Pérez Reverte, es el cimiento sobre el que nos asentamos. Es una manera de reconocerse, porque el pasado nos dice lo que fuimos y nos enseña lo que somos. O sea, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Edad dorada. El grupo de veterinarios que en 1995 puso en marcha la primera jornada de historia de la veterinaria, se ha reforzado con nuevas incorporaciones. Sobre todo veterinarios. Pero también hay integrantes de otros ámbitos profesionales y entre todos la hacemos crecer. El próximo congreso, XXIX, a celebrar en León, tendrá carácter de mundial. Un programa organizado por la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria pone el académico Francisco Rojo Vázquez al frente. Las asociaciones regionales de historia de la veterinaria gozan de salud diversa. La leonesa sobrepasa los 50 socios. Y la madrileña, a la que pertenezco, ha pasado de 12 a 62 asociados desde la llegada a la presidencia de Enrique Jodratrillo, próximo académico. En las facultades de Murcia, Zaragoza o Barcelona, año tras año Historia de la Veterinaria se cursa por algo más de 30 interesados alumnos, el máximo admitido. El éxito es de su profesorada. Las nuevas tecnologías permiten acceder a bibliografía histórica veterinaria, pero debemos resaltar iniciativas como la desarrollada por Matipu Marola y Vicenza Llewe, que desde la Facultad de Veterinaria de la Autónoma de Barcelona han digitalizado colecciones completas de prensa veterinaria del XIX y primer tercio del XX, permitiéndonos conocer las inquietudes profesionales de ese largo periodo. La página web más activa es la de Amigos de la Historia Veterinaria, que de forma dinámica encabezan los académicos Miguel Ángel Vives y María Cinta Mañé, que sirve de punto de encuentro, además de como repositorio. También patrocinan el primer premio instituido en España para trabajos escritos sobre Historia de la Veterinaria, que convoca a esta Real Academia. Y son autores y editores de la serie Historia de la Veterinaria, que alcanza su sexto volumen. Por su parte, la página web de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria actúa como repositorio y cuenta con el atractivo de contener los libros de actas de todos los congresos realizados. En las instituciones veterinarias se aprecia un creciente interés en apoyar y divulgar la historia profesional. Hay colegios profesionales que han puesto en marcha museos de historia, casos de Almería y Badajoz, que apoyan económicamente a las asociaciones regionales, como el de Madrid, que organizan los anuales congresos de la disciplina, como los de Almería, Toledo y Cádiz, ciñéndome a los últimos. También desde la Organización Colegial Veterinaria, presidida por el académico Luis Alberto Calvo, el apoyo a la historia profesional va en aumento. Apoya económicamente a la Asociación Española de Historia de la Veterinaria. Ha confiado la elaboración del libro de su primer centenario a la sección quinta de esta Real Academia. Y recientemente ha editado el libro La Primera Escuela de Veterinaria de España. Agradeciendo a todos el esfuerzo, los investigadores de la historia de la veterinaria, precisamos de apoyo institucional. Tras el recorrido efectuado y pidiendo perdón por los olvidos cometidos, no es difícil estar de acuerdo en que nos encontramos en la edad dorada de la historia de la veterinaria. Y la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, con su sección quinta, de la que tengo el honor de formar parte, está en la punta de lanza de ese cambio. Permítame concluir este apartado agradeciendo a mi familia su apoyo y su colaboración. Porque si es muy justo sentir gratitud por la comprensión familiar ofrecida, mi familia, además, se ha convertido en colaboradora. Rosa, mi esposa, que tanto me ha apoyado y ayudado en nuestra larga vida en común, además de exitosos hallazgos en Internet, me acompaña en alguna de las investigaciones en archivos y realiza las primeras correcciones a los trabajos a publicar. Y en el caso de Laura, mi hija, ha participado en comunicaciones conjuntas e individuales en congresos, siempre relacionadas con los edificios que ha ocupado la Escuela de Veterinaria en la Ciudad de Madrid. E impartimos una conferencia de forma conjunta en esta Real Academia, que forma parte de esos recuerdos felices que la historia de la veterinaria me ha proporcionado. Y ahora, junto a Francisco Parada, desde P más S, Estudio de Arquitectura, han realizado las reconstrucciones infográficas tridimensionales del primer edificio veterinario en Recoletos, contenidas en el libro recientemente editado por la Organización Colegial Veterinaria. No hay palabra que exprese mi agradecimiento. En este momento no puedo olvidarme de mis padres, con quienes aprendí trabajando conjuntamente, que el esfuerzo y la honestidad profesional son el camino. La sonrisa de mi madre y la seria alegría de mi padre me acompañan hoy. Laudatio del doctor Carlos Barros Santos. Es tradición humanizadora realizar una laudatoria del académico de número predecesor en la medalla conferida por la institución. Se da además la circunstancia que la medalla número 14 únicamente ha sido ostentada por Carlos Barros Santos, a quien ahora quiero recordar. Nace en Toledo en 1929. Doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, su tesis doctoral fue merecedora de premio extraordinario. Comienza formando parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como becario en 1953, ascendiendo hasta profesor de investigación. Fue un experto en ciencia y tecnología de los alimentos y en derecho alimentario y del consumo. Su trayectoria, recogida en la versión escrita de este discurso, así lo demuestra. Quiero referirme al momento concreto de su toma de posesión como académico de número, que tuvo lugar en 1977. El doctor Barros es miembro de primera hora de esta institución. Su discurso de ingreso tiene por título El derecho alimentario y la profesión veterinaria. Considera que el derecho alimentario entra en España de la mano de la veterinaria, pero no adjudica ese protagonismo al conjunto de la profesión, sino a los que denominan esforzados pioneros veterinarios en el campo de la higiene alimentaria, que derribando las barreras que limitaban su acción a la zootecnia y a la patología ganadera, abren un inmenso campo de trabajo en la prevención de la salud pública. A lo largo de su discurso, muestra cómo la verdadera experiencia no consiste en acumular conocimientos, sino en saber aprovecharlos. El académico que realiza el discurso de contestación es Carlos Luis de Cuenca González Ocampo. Destaca la labor del doctor Barros como hombre de acción, y por tanto con amigos y enemigos, de los que cabe desear que sean grandes mejor que pequeños. Son páginas que destilan conocimiento profesional, pero sobre todo conocimiento humano. Le fueron concedidas las encomiendas de la Orden Civil de Sanidad y de la Orden del Mérito Agrícola. Falleció en 2016. Durante 39 años, el doctor Carlos Barros Santos trabajó en favor de esta Real Academia. Expuesto queda que los méritos de mi predecesor son muchos e importantes. Es un honor para mí recibir la medalla número 14 y espero ser digno portador de la misma. No quiero concluir esta laudatio sin expresar mi recuerdo a María Teresa Miras Portugal, fallecida en mayo de 2021, que fuera académica de número, ciencias afines de esta Real Academia, y presidenta de la Real Academia Nacional de Farmacia. Asistí a su discurso de toma de posesión en enero de 2012. Estuvo presente en mi discurso como académico correspondiente, y siempre me mostró su afecto. Miguel López Martínez es director y delegado regio de la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid desde 1879 hasta 1904. Durante 25 años intervienen todos los debates abiertos y los cambios sucedidos en la enseñanza de la veterinaria. Sin embargo, es un personaje ignorado por la historiografía veterinaria. Si convenimos que el canon de medidas sigue siendo San Cegaña, en concreto su obra Historia de la Veterinaria Española, el tratamiento es mínimo. López Martínez tiene cabida en dos citas a final de capítulo, apenas tres renglones. Tengamos en cuenta que solo Segismundo Malat le supera en tiempo oficial como director, aunque no en tiempo efectivo. Podría pensarse que se le ha considerado un intruso en la profesión, aunque la formación de Miguel López Martínez como abogado y experto agronómico y pecuario está muy próxima a la formación como abogado y experto y piatra de Claude Bourgelat, propulsor de la veterinaria moderna, lo que debería o podría haber bastado para vencer la reticencia inicial. ¿Por qué se nombra a un licenciado en jurisprudencia como director de la institución veterinaria? ¿Por qué se le dota del cargo complementario de delegado regio, depositando en él el poder ejecutivo? ¿Qué preparación tiene para alcanzar esa designación y mantenerse en ella durante 25 largos años? ¿No tuvo oposición o contestación entre la clase veterinaria y entre la clase política? ¿En momentos en que los ministros de fomento o de instrucción pública se suceden a velocidad vertiginosa? Contestaremos a estas preguntas. En el último trimestre de 1876, dos años antes de sus nombramientos en la escuela, se comienza a publicar la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, con Miguel López Martínez como director, siendo ministro de fomento el conde de Toreno. También se comienzan a impartir cada domingo las conferencias agrícolas en el Ministerio de Fomento. El discurso inaugural es pronunciado por el rey Alfonso XII y la primera conferencia regular por Miguel López Martínez tiene por título del ganado lanar. La siguiente conferencia impartida por López Martínez es Importancia del ganado de cerda, su estado actual y medios de perfeccionarlo. Es un experto agronómico y pecuario cuya labor divulgativa le proporciona gran relevancia, encontrando artículos de su autoría en todos los volúmenes de la Gaceta Agrícola. No tardan los catedráticos de la Escuela de Veterinaria en acudir como conferenciantes. El primero es Ramón Llorente Lázaro en marzo de 1877. El tema, Multiplicación natural y artificial de plantas. Una semana después es el catedrático Juan Tellez Vicent con Del ganado de labor preferible, causas que sostienen en este territorio el predominio de la mula, ventajas e inconvenientes. La revista dirigida por López Martínez reproduce parte de la conferencia de Tellez a la vez que alaba la perspectiva aportada y sus relevantes dotes oratorias. Durante el mes siguiente acuden los catedráticos Manuel Prieto y Antero Biurro. Los veterinarios se convierten en asiduos conferenciantes. Nos detenemos en una conferencia, la impartida el domingo 10 de febrero de 1878 por el disector anatómico de la Escuela Rafael Espejo del Rosal. Se ocupa de los prados naturales y artificiales en su influencia para mejorar la ganadería de la provincia. Una temática singular para un disector. Pero lo más llamativo es la presentación como conferenciante, catedrático de la Escuela de Veterinaria. La prensa generalista también anuncia la conferencia ofrecida por el catedrático Espejo del Rosal. Pero es disector anatómico, es decir, un profesor auxiliar que además de elaboración de piezas anatómicas, ayuda al catedrático de anatomía en la preparación de sus clases. Al día siguiente, lunes, el periódico decenal La Veterinaria Española abre su portada con una manifestación, hoy diríamos manifiesto, en grandes caracteres y en negrita. El director de la Escuela de Veterinaria, textual. En su nombre y en el del claustro de catedráticos se hace constar que Rafael Espejo del Rosal no es tal catedrático, y sí, simplemente, disector anatómico. El número siguiente de la Veterinaria Española abre con una declaración, con el mismo exagerado tamaño de letra. Espejo del Rosal se defiende. La pregunta es obligada. ¿Qué ha ocurrido antes de esa conferencia para que un enfrentamiento del claustro salte a la primera página de un medio profesional? Que además, tras dos portadas tan llamativas, es recogido por la prensa generalista. Los catedráticos imputan a Espejo que el error es interesado, a lo que hay que sumar las habituales malas formas empleadas por el disector, de las que hemos recogido varios ejemplos. Y si las malas formas crean mal ambiente, los intereses económicos llevan al enfrentamiento abierto. El disector anatómico tiene una actividad literaria que no se corresponde con su actividad profesional, o su escalafón profesional. Meses antes del enfrentamiento, Espejo ha publicado novísimo formulario de veterinaria y el primer volumen del Divisionario General de Veterinaria. Estas obras generan un protagonismo y unos posibles ingresos económicos que a sus superiores del escalafón les produce contrariedad. Comienza el acúmulo de fuerzas. Dos meses después de publicarse el manifiesto, se funda la sociedad Los Escolares Veterinarios, que designa al periódico La Veterinaria Española como órgano de expresión. Estudiantes, sí, pero el presidente y vicepresidente son los catedráticos Juan Tellez Vicen y Santiago de la Villa. Y un mes después, mayo de 1878, se constituye una academia veterinaria que toma por nombre la Unión Veterinaria. Su presidente y su secretario, Juan Tellez Vicen y Santiago de la Villa. Un periódico, una sociedad escolar y una academia veterinaria. Un mes después, junio, se publica el primer número de un nuevo periódico profesional, La Gaceta Médico Veterinaria. Su editor y redactor es el disector Rafael Espejo del Rosal. Y en diciembre del mismo año, se constituye la Academia Médico Veterinaria, su presidente, Espejo del Rosal. Un periódico y una academia veterinaria. Las fuerzas se van igualando. También en diciembre, con motivo de encontrarse en la escuela el inspector general de instrucción pública, se produce por los alumnos un alboroto con gritos de fuera a fuera dirigidos contra el disector anatómico. Una comisión de alumnos es recibida por el gobernador civil, al que exponen sus quejas contra Espejo del Rosal. Y ese mismo día, 7 de enero de 1879, al comenzar Espejo, su clase, textual, los estudiantes empezaron a hacer ruido en el entarimado, a silbar y a prorumpir en voces de fuera. Diez minutos de alboroto. La información parte de El Popular, siendo recogida por otros periódicos, con valoración crítica hacia la Dirección General de Instrucción Pública e incluso hacia el Ministerio de Fomento, a quienes se pide un eficaz correctivo. La resolución es inmediata. Miguel López Martínez es nombrado director y delegado regio de la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid por Real Decreto de 17 de enero de 1879, a propuesta del ministro de Fomento, conde de Toreno. El mismo día, se produce la destitución de José María Muñoz y Frau en la Dirección Veterinaria. La sobreexposición encabezando el enfrentamiento y el descontrol de la situación, lo sentencia. López Martínez es un hombre de confianza del ministro, que ha mantenido contacto periódico con los catedráticos en las conferencias agrícolas durante dos años, ganándose el respeto mutuo. El acto de su toma de posesión se celebra tres días después ante claustro y alumnado en el edificio veterinario de Rivera de Curtidores. En su discurso, López Martínez destaca por su franqueza y claridad, características que mantendrá durante toda su permanencia en la escuela, textual. Sucesos lamentables, por desgracia demasiado notorios, han dado motivo a mi inesperado nombramiento de director de la escuela de veterinaria con carácter de comisario regio. Hay que restablecer sin dilación y por completo la disciplina escolar herida y la calma del establecimiento perturbada. Confía en que no será necesario hacer uso de las facultades que su nombramiento incorpora, textual, merced a las cuales se podría convertir, si necesario fuese, el superior amigo, en severo fiscal o en juez inexorable. Tiene muy claro el motivo de sus nombramientos y el objetivo a conseguir y distingue perfectamente entre los dos cargos. El de director, con el que consensuará las medidas a tomar para la mejora de la docencia, y el de delegado regio, con atribuciones extraordinarias que le facultan para tomar medidas disciplinarias de forma unilateral. Las reuniones de claustro se celebran semanalmente, siempre presididas por López Martínez. Entre las primeras medidas está la sustitución de Antero Biurrón como secretario de la Junta de Catedráticos por Santiago de la Villa, que se convierte en el hombre de confianza de don Miguel. Un mes después de su toma de posesión, el delegado regio comunica al ministro de Fomento que la disciplina está completamente restablecida y sin temor de que vuelva a alterarse, visto el buen espíritu reinante entre los escolares. En los primeros 90 días, los acuerdos adoptados en claustro y ya en activo son curso voluntario y gratuito de idioma francés con casi 100 alumnos matriculados, prácticas de vivicepción y de fisiología experimental, envío a la biblioteca de los libros solicitados por los catedráticos a la vez que se facilita el acceso a los alumnos, ensayos de inoculación de Pus Barioloso y visitas a mataderos de los alumnos de tercer año acompañados por el director y el profesor auxiliar Leandro de Blas que explica las lesiones orgánicas de las canales realizándose observaciones con microscopio. López Martínez transmite al claustro veterinario el agradecimiento expresado por el Gobierno de la Nación por los esfuerzos que realizan para regenerar la carrera de veterinaria y aumentar el prestigio de la institución. La actividad es frenética pero hay un hecho más. Por iniciativa de López Martínez se suspende de empleo y sueldo al disector anatómico Espejo del Rosal por Real Decreto de 24 de marzo. El Consejo Universitario de Disciplina determina la suspensión de empleo y sueldo durante tres meses por indisciplina. Esos tres meses López Martínez los va a convertir en 26. Lo veremos. Otra novedad que llega por iniciativa de López Martínez es la de hacer público el resultado de las consultas clínicas realizadas en la escuela. Se especifica la clase de animal y la enfermedad que padece. El análisis de los datos muestra que durante el curso 1878-79 es mucho mayor el número de perros atendidos 387 que de caballos y mulas 95. Nos aporta una visión novedosa. La sede provisional de la escuela en Rivera de Curtidores es muy deficiente en espacio dedicado a asistencia clínica pero cuenta con un amplio terreno destinado a huerta y jardín. En ese espacio con recursos propios de la escuela y por iniciativa del claustro se construye un picadero destinado a la enseñanza de equitación a modo de otras escuelas europeas. Los caballos utilizados son propiedad de López Martínez y de algunos aficionados suponemos que convencidos por éste. La inauguración del picadero en junio de 1879 es un gran acto social. Asisten el ministro de Fomento los directores generales de Instrucción Pública y Agricultura y de Obras Públicas y Comercio varios nobles periodistas y 300 alumnos. López Martínez pretende transmitir el orden y la paz alcanzados y el ambiente de estudio que se presupone en un establecimiento de enseñanza superior. Concluido el acto el ministro y el delegado regio se dirigen a inspeccionar las obras del edificio veterinario que se está construyendo en el ángulo contrario del Casino de la Reina con entrada por la calle de embajadores. Porque la influencia personal y política de López Martínez también tiene reflejo en el nuevo edificio de la Escuela de Veterinaria proyectado por el arquitecto Francisco Jareño. Durante seis meses la obra se había mantenido parada. López Martínez consigue continuidad en los pagos evitando acumular excesivos retrasos. En marzo de 1881 se forma la Junta de Obras con López Martínez como presidente y Santiago de la Villa como secretario e interventor. Al finalizar ese curso López Martínez es comisionado para recorrer varios países de Europa con la finalidad de visitar escuelas de veterinaria mataderos e instalaciones y picas para aprovechar los adelantos observados y aplicarlos en la nueva Escuela Madrileña. Mantiene dos entrevistas con el nuevo ministro de Fomento Alvareda. Te traslada un plan completo del equipamiento docente y de las obras necesarias para instalarlo. El último curso en Rivera de Curtidores fue duro. Lo explica Don Miguel en febrero de 1882. Textual. No cabe situación más anómala y angustiosa que la de esta escuela. Sin el número de aulas necesarias, sin local para impartir la enseñanza clínica ni las preparaciones y demostraciones anatómicas, intentando los catedráticos enfrentarse a esas dificultades insuperables con la mejor voluntad. No pueden trasladarse al nuevo edificio por la falta de graderías en las cátedras, de estanterías indispensables en los gabinetes y del mobiliario adecuado. Por fin, en mayo de 1882, se entrega el edificio a los veterinarios. El 9 de junio, los reyes Alfonso XII y María Cristina, acompañados del ministro de Fomento, el gobernador civil, el director general de Instrucción Pública, Miguel López Martínez y los profesores y los profesores de la escuela inauguran el Museo de Instrucción Primaria, que permanecerá provisionalmente en la escuela durante cuatro años. Por una circunstancia sobrevenida, en definitiva, una imposición, la inauguración del nuevo edificio que alberga la Escuela de Veterinaria de Embajadores no tiene relación con ninguna temática veterinaria. El gran día se acerca. La matrícula de todas las asignaturas impartidas está abierta de 1 a 30 de septiembre de 1882. Pero alcanzar ese momento ha costado mucho esfuerzo y tiempo. Conocer el proceso nos parece importante. Por ello, hemos realizado un recorrido exhaustivo en la versión escrita de este discurso. La gestación comienza 12 años antes con Casas de Mendoza en la dirección. Se asegura su construcción con Llorente Lázaro. Se pone la primera piedra con Muñoz y Frau y se edifica con López Martínez al frente. El comienzo de la actividad académica en el edificio de Embajadores coincide con la apertura de la nueva Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela, una nueva sede en Madrid y la quinta Escuela de Veterinaria en España. Para engalanar las nuevas salas de la escuela, López Martínez solicita en febrero de 1883 la cesión de cuadros de titularidad del Museo Nacional del Prado. En agosto, el director de la escuela remite a Federico Madrazo, director del museo, su agradecimiento por los 19 cuadros recibidos en calidad de depósito. Actualmente, en un estudio que desarrolla la veterinaria Teresa Villalba, ha identificado la mayor parte de los 29 cuadros devueltos por la escuela en 1959, por lo que, en algún momento, llegaron 10 cuadros más. La escuela de veterinaria queda englobada en la Ruta Científica madrileña. La Asociación Nuestra Señora de la Mudena vende billetes al precio de 50 céntimos unidad en 1884 para visitar el Gabinete de Historia Natural, el Real Jardín Botánico, Observatorio Astronómico, Gabinete de la Facultad de Medicina, Museo de Instrucción Primaria y Escuela de Veterinaria. No parece caro para una selección tan escogida. La escuela sirve como apoyo sanitario a la ciudad en dos ocasiones. En julio de 1885, ante la epidemia de cólera, se cede como hospital provisional el uso de dos pabellones de la planta baja que dan al extenso jardín, en los que se instalan 100 camas. La entrada al hospital se sitúa por la Ronda de Toledo, mientras que los estudiantes lo hacen por la calle de Embajadores. Alberto Boch, alcalde de Madrid, visita las salas de enfermos al finalizar ese mes. Vuelve el alcalde al mes siguiente, pero esta vez formando parte del séquito del rey Alfonso XII que incluye al jefe superior de Palacio, duque de VI, al médico de cámara doctor García Camisón y a Miguel López Martínez y los profesores de la escuela. Cinco años después, agosto de 1890, otra epidemia de cólera y otra vez dos salas de la planta baja como hospital provisional. Ante el buen resultado, desde diferentes ámbitos surge una pregunta. ¿Por qué no habilitar esas mismas salas como hospital provisional de enfermedades comunes? El claustro de la escuela es contundente. En la junta del 13 de octubre se acuerda manifestar la imposibilidad absoluta de ceder parte alguna del edificio para hospital provisional. Toda la instalación en su conjunto es imprescindible para impartir docencia. Y así fue. Consecuencia de la epidemia es la instalación en terrenos de la escuela de unas cocinas donde se reparten alimentos a personas necesitadas. En la inauguración acompañan a la reina María Cristina, el gobernador civil, Miguel López Martínez y los catedráticos de la escuela. Tenemos un asunto pendiente. La suspensión de empleo y sueldo del disector anatómico Espejo del Rosal. Se mantiene en esa situación durante 11 meses y cobrando su sueldo pero suspendido 15 meses más. En junio de 1881 se reincorpora a la escuela. La Gaceta Médico Veterinaria propiedad de Espejo mantiene una crítica constante hacia López Martínez y hacia los alumnos de Veterinaria. El culmen se alcanza en el editorial del 14 de febrero de 1886. Textual La docencia impartida es causa de los infinitos daños, de los perjuicios gravísimos, del verdadero destrozo moral y material que la perturbación en materia de enseñanza veterinaria ha sembrado en la ganadería española y hasta, para qué negarlo, en la salud pública del país. La presencia de López Martínez es humillante para catedráticos y alumnos, no es profesor veterinario, ni sabemos posee a título alguno académico correspondiente a las ciencias médicas y, por tanto, no es extraño que mire con completa indiferencia, como lo hace, los escandalosos, los ridículos y disparatados exámenes de ingreso. El delegado Regio suspende nuevamente de empleo y sueldo a Espejo del Rosal. Una semana después, comunica a la destitución al ministro de Fomento, Montero Ríos, y le envía nueve números de la publicación en los que se han producido ataques. Especialmente Graves considera las calificaciones vertidas contra los alumnos, de los que se mofa y califica de ignorantes, pero no olvida datar las ofensas vertidas contra el ministerio de Fomento y contra el ministro que está al frente. Les animo a que lean esos ataques en la versión escrita. Causan rubor. Frente a la libertad de prensa invocada por Espejo, López Martínez defiende, textual, el profesorado vive de la consideración que se le tiene. Si se le escarnece en su conducta profesional, se le vilipendia en sus funciones, se pone en duda su rectitud como juez en los tribunales de examen y se le niega públicamente su suficiencia, ¿cómo puede su palabra tener autoridad para persuadir ni eficacia para enseñar? El recurso al victimismo, tan utilizado actualmente, es un clásico. Espejo del Rosal se presenta, textual, como un sacrificado en aras de la clase veterinaria por su amor al progreso profesional y científico. Se está repitiendo la historia de Servet, quemado vivo por los que entonces representaban el progreso. Rafael Espejo del Rosal no volverá a ejercer en la Escuela de Veterinaria de Madrid. Recogemos el juicio vertido por Vives Vallés en la semblanza de Espejo. Su protagonismo durante el último cuarto del siglo XIX en la profesión es indiscutible, lo que obliga a tenerlo siempre en cuenta si se quiere comprender nuestra historia profesional. Porque, no solo los grandes profesionales dejan huella, tómese como muestra este discurso, en el que el nombre de Espejo del Rosal es mucho más citado que el de magníficos profesores. El objetivo de completar y mejorar las instalaciones de la escuela es una constante en López Martínez. En septiembre de 1886 logra la ampliación del recinto de Herrado y Forja y la construcción de un baño perfecto para animales olípedos con agua del Lofoya. En la biblioteca se aumentan estanterías y mobiliario, se ordenan y categorizan los volúmenes y se adquieren libros nacionales y extranjeros, lo que la faculta para la distribución de los libros del depósito de las bibliotecas públicas. Un logro muy importante es la construcción de un nuevo hospital clínico situado en el exterior del edificio, dejando libre la planta baja del ala oeste inicialmente destinado a ese fin y aumentando así el espacio docente. Atrás han quedado las estrecheques. Al iniciarse el curso 1888-89 López Martínez es comisionado por el ministro de Fomento José Canalejas para viajar nuevamente al extranjero sin que podamos determinar su misión. Lo que es patente es que el recurso a la profesionalidad de López Martínez se mantiene con 31 ministros de Fomento en sus 25 años en la escuela de veterinaria. Unos datos biográficos sobre Miguel López Martínez. Nace en Sisante, provincia de Cuenca, según el libro de bautismo de la parroquia de Santa Catalina el 29 de septiembre de 1825. En 1847 recibe el grado de licenciado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Literaria de Madrid, luego Universidad Central. Al año siguiente recibe preparación en agricultura en la Sorbona parisina y en el Jardín Botánico de París. En 1854 tiene el cargo de abogado fiscal del Consejo de Estado. Considera que una explotación agrícola bien dirigida es un buen negocio. En el momento de su fallecimiento, además de las tierras en Sisante, posee fincas en la provincia de Ciudad Real que alcanzan las 4.850 hectáreas y en la de Toledo 2.380 hectáreas más. Estos datos están incluidos en su testamentaría que nos ha sido facilitada por Juan Enrique Verde, tataranieto de Don Miguel al que agradecemos su presencia como al resto de descendientes de nuestro protagonista. En el momento de sus nombramientos en la Escuela de Veterinaria es miembro del Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio, vocal de la Junta de Valoraciones y Aranceles, secretario de la Asociación General de Ganaderos del Reino, miembro de la Comisión de Defensa de la Filoxera, presidente de la Asociación de Productores de España y directivo de la Asociación General de Agricultores. En resumen, y relacionando todos sus nombramientos, es un reconocido experto agronómico y pecuario. Sobre su carrera política, fue diputado en Cortes durante una legislatura y senador durante cinco legislaturas. Es autor de una docena de libros y su labor en prensa le aportó gran notoriedad. De su inclinación hacia la agricultura y la ganadería, da cuenta en muchos de sus escritos. Una prueba más, la tenemos de su puño y letra en la dedicatoria del ejemplar numerado con el 1 del Diccionario Enciclopédico de Agricultura, Ganadería e Industria Rurales del que es coautor. Dice, textual, dedico este primer ejemplar a mi querido hijo Antonio y deseo que su lectura le haga amar un estudio al cual debo fortuna para mi familia y satisfacciones para mi alma. La Escuela de Veterinaria de Madrid mantiene visiones divergentes en varias temáticas con el resto de escuelas de veterinaria. Ahora, nos centramos en una de gran calado, la preparación de los aspirantes a ingresar como estudiantes en ellas. En el curso 82-83, el de comienzo de los estudios de veterinaria en la sede de embajadores, como ya sucedía con anterioridad, han de haber cursado la primera enseñanza completa y poseer conocimientos de aritmética, álgebra y geometría, realizándose un examen en las propias escuelas de veterinaria y, tras aprobarlo, se procede a realizar la matrícula. Casi desde ese momento comienzan a levantarse opiniones exigiendo una reforma de la carrera de veterinaria. En un primer paso, se crea la Junta Central de Reformas de la Clase Médico-Veterinaria, que tiene al veterinario militar Eusebio Molina Serrán como presidente. En 1884, desde las páginas de la Gaceta Médico-Veterinaria, se transmite el indudable beneficio de exigir el título de bachiller para ser admitido como estudiante de veterinaria, que, en opinión de Espejo del Rosal, debería completarse con un curso de ampliación, como ya se hace en medicina, y con al menos un idioma, preferiblemente francés. La repetición del mensaje va calando en algunos ámbitos. Por ejemplo, la Asociación Científico-Veterinaria de Navarra o la Escuela de Veterinaria de Santiago, y se incorpora la idea de que el número de nuevos veterinarios que salen cada año de las escuelas es excesivo, por lo que deben es clausurarse una o dos de ellas. La profesión se polariza entre reformistas y antirreformistas. Un triunfo para Espejo del Rosal. La Junta Central de Reformas, que encabeza Molina Serrano, entrega al ministro de Fomento una memoria que recoge las inquietudes de reformistas. Es urgente exigir el grado de bachiller a los nuevos alumnos, prohibir que los exámenes de admisión se realicen en las propias escuelas de veterinaria y reducir el número de escuelas. También anima a modificar la denominación de veterinario por la de médico zootecnista, transitando la veterinaria a medicina zoológica. Molina Serrano, tras el fallecimiento de Espejo del Rosal, dirige la Gaceta de Medicina Veterinaria. Los catedráticos de la Escuela Madrileña, encabezados por López Martínez, firman una memoria que entregan en mano al ministro de Fomento. Consideran necesaria la puesta en marcha de reformas, pero no las apuntadas por los reformistas. Catalogan la obligación del grado de bachiller de exigencia seductora, pero fuera de la realidad del momento, porque supone alargar el periodo de formación, lo que para familias de economías modestas supondrá un esfuerzo impro. El verdadero problema es el presupuesto que el Estado destina a las cinco escuelas de veterinaria y realizan una comparación. En Francia, en ese momento, para sus tres escuelas, la consignación presupuestaria para material es de 560.000 francos. En España, cinco escuelas, 15.200 pesetas. 560.000 francos contra 15.200 pesetas. Los números son difíciles de rebatir. Finalmente, el ministro de Fomento Linares Rivas firma en septiembre de 1896 la real orden que endurece las condiciones de acceso a los estudios veterinarios. Tres cursos después de la implantación, López Martínez no está satisfecho. El número de aspirantes a veterinarios se ha reducido de manera preocupante, por lo que el delegado regio solicita una reforma de la medida. Por real orden de mayo de 1900, el ministro de Instrucción Pública García Alix aprueba las propuestas realizadas por López Martínez. La mayor exigencia formativa previa, medida estrella de los combativos Espejo del Rosal y Molina Serrano, tardó 13 años en hacerse realidad y, a la vista del resultado, se mantuvo durante tres únicos cursos escolares. El abordaje cronológico de este trabajo nos muestra el número de alumnos matriculados en sus aulas, pudiendo representar una línea de estudio para futuros investigadores. En el curso 1879-80, primero con López Martínez, son 796 alumnos. Seis cursos después, ya en embajadores, son 782 alumnos. A partir de este momento, los años de plétora quedan atrás. Curso 92-93, 572 alumnos. Curso 98-99, primero con la exigencia de la segunda enseñanza completa, 407 alumnos. Curso 1901, último curso con segunda enseñanza completa, 332 alumnos. Y curso 1903-4, último de López Martínez como director, 234 alumnos. En los 19 cursos lectivos, el número de alumnos matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid ha descendido en un 70%, manteniéndose la falta de vocaciones profesionales más allá del límite temporal de este trabajo. Como hemos dicho, una línea de estudio. Miguel López Martínez mantiene sus cargos hasta su fallecimiento, sucedido en 1904. Santiago de la Villa, como vice-director, firma el oficio que a 24 de junio de 1904 dirige al rector de la Universidad Central, textual. Poseído del más profundo sentimiento, cumplo con el triste deber de comunicar el fallecimiento ocurrido esta mañana del que por tantos años ha sido delegado regio y director de esta escuela, el excelentísimo señor don Miguel López Martínez. Es enterrado como mayordomo de la sacramental de San Isidro junto a los restos de su esposa. Le sucede en la dirección de la Escuela Santiago de la Villa y Martín, uno de los más significados veterinarios españoles, que ha acompañado a don Miguel durante todo su recorrido escolar, siendo por lo tanto conocedor y partícipe de una forma de actuación. Epílogo. El nombramiento de Miguel López Martínez en enero de 1879 como director y delegado regio de la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid se produce en unas circunstancias extraordinarias de agitación de agitación y enfrentamiento en los estamentos de la institución. Supo imponer la calma, aunque para ello tuviese que expulsar al disector anatómico Espejo del Rosal, rebajar la exposición pública del exdirector y catedrático Muñoz y Frau y reorganizar los cargos en la Junta de Catedráticos. Utiliza su influencia personal y política en favor de la Escuela de Veterinaria. Sabe mantener vivo el interés de la Administración por la construcción de la sede de embajadores. Obtiene el apoyo del claustro para impulsar la actividad escolar y participa en primera línea en todas las controversias inherentes a la docencia veterinaria del periodo. López Martínez transforma una designación excepcional en una figura aceptada y respetada por los sucesivos miembros del claustro veterinario, prueba irrefutable de que supo defender los intereses de la institución y dirigirla con ecuanimidad. El continuo devenir de ministros y directores generales en ese largo periodo significa que todos ellos confiaron en su profesionalidad como experto agronómico y pecuario. Sólo el respeto profesional ganado y dentro y fuera de la Escuela de Veterinaria le permiten mantenerse en ella durante 25 años, 5 meses y 7 días. Definitivamente, Miguel López Martínez es uno de los nuestros. He dicho. A continuación, tiene la palabra la excelentísima señora doña María Cinta Mañesero, académica de número y presidente de la sección quinta que dará contestación al nuevo académico en nombre de la Real Academia. Señor presidente, autoridades, señoras y señores académicos, distinguido público, amigos, el agradecimiento a esta institución por su confianza al encargarme el recibimiento al nuevo académico de número el excelentísimo doctor Donán del Salvador Velasco es el obligado inicio de mis palabras. Me siento honrada por tener el privilegio de participar directamente en el acto de confirmación de un académico antes correspondiente a académico de mí. El recipiendario, que ha sido estos últimos años un miembro activo de esta academia, poca presentación precisa en esta casa, pues como académico de la sección quinta, en todas sus intervenciones nos ha deleitado con más que exposiciones, lecciones de historia de la veterinaria. Como ustedes ya conocen, es licenciado en farmacia y doctor en farmacia y en veterinaria. Fue precisamente su tesis doctoral en farmacia con el título Medicamento de uso animal, nexo de dos instituciones, Real Caballeriza y Real Botica, defendida en 2004, la que propició su presencia el año siguiente en el Congreso de Historia de la Veterinaria que se celebró en Murcia, donde presentó nuevos datos inéditos sobre los primeros años de la Escuela de Veterinaria de Madrid. El doctor Salvador, que allí conocimos, no provenía de la universidad, ni se dedicaba profesionalmente a la historia de la ciencia, ni era veterinario. No sabíamos nada de él, pero aquel encuentro propició una colaboración que más tarde derivó hacia una buena amistad. Madrileño, nacido en el corazón del Madrid castizo, tres de sus ramas familiares son de diferentes provincias de Castilla y León, la otra rama madrileña desde generaciones. Pero es justo dejar constancia aquí de su vínculo afectivo con Valladolid, en concreto con Arrabal Deportivo. Desde su licenciatura en 1983, como ya nos ha dicho, ha desarrollado su carrera profesional como farmacéutico titular de oficina de farmacia, en farmacias rurales de Palencia y Vizcaya, ciudades pequeñas como Alcorcón y Valdemoro o una gran ciudad como Zaragoza. Su objetivo profesional en todo momento ha sido resultar útil a sus clientes con todo lo que esta aspiración conlleva. para ello ha actualizado sus conocimientos a través de numerosos cursos, junto con un máster en atención farmacéutica en situación de dependencia, una diplomatura y dos títulos de especialista, además de publicaciones profesionales y la interrelación con visitadores médicos. Siempre poniendo especial cuidado en que la comunicación con el cliente sea la adecuada, pues de no lograrlo el conocimiento pierde su valor. Su prioridad ha sido interactuar con el cliente en el mostrador de su farmacia. Los que lo hemos conocido en esta faceta hemos visto a un profesional preparado, atendiendo amablemente y sin prisas a sus clientes, asegurándose de solventar todas sus dudas, siempre con los mejores consejos y con una sonrisa. Un profesional feliz, verdadera vocación, sin dudas. Fue durante su ejercicio en la montaña Palentina, zona de explotaciones ganaderas, cuando se produjo su acercamiento al mundo veterinario y eso fue por medio del medicamento de uso veterinario, lo que tuvo mucho que ver en la elección del tema de su tesis doctoral en farmacia y el consecuente acercamiento a la historia de la veterinaria. En este campo, en la veterinaria, tras su participación en el Congreso de 2005, se convirtió en incondicional en todos los congresos que siguieron, en los que, año tras año, nos descubría lo que había encontrado y analizado en todo tipo de archivos, siempre novedades relacionadas con los estudios de veterinaria, la real caballeriza, el tribunal del portal Beitarato y los distintos personajes que poblaban estas instituciones. Los siglos XVIII y XIX han sido su objeto de estudio y si este quehacer ya es bonito y estimulante por sí mismo, a mí me parecía, me parece, además, que el doctor Salvador lo realiza con una aparente facilidad. Conoce los archivos, se mueve con familiaridad por ellos, sabe dónde y a quién acudir en cada caso. Tiene una paciencia infinita en las búsquedas y si los resultados no son positivos, pues tan solo se altera lo justo para reponer fuerzas y continuar con su objetivo. Se acaba alcanzando porque entre sus virtudes se cuentan el ser metódico, sistemático, ordenado y algo que le envidio, la formación sobre historia de la ciencia que recibió en sus estudios de licenciatura y de doctorado en farmacia, algo que para los licenciados y doctores en veterinaria de mi generación ha sido totalmente inexistente, siquiera de manera optativa. Pero además, posee cualidades cada vez más difíciles de encontrar en este ambiente competitivo. El doctor Salvador no solo pone a disposición de los investigadores y especialmente de sus amigos todo su material, que es mucho y toda su ayuda. También cita sus fuentes detalladamente en todos sus trabajos que así pueden beneficiar a cualquier investigador interesado. Por supuesto, ni conoce ni practica las expresiones del tipo se puede pedir la bibliografía al actor u otras parecidas. Así pues, recuerdo su llegada hace ya casi 20 años al grupo de estudiadores de la veterinaria como una sorpresiva buena nueva que solo nos podía aportar cosas positivas. Aunque para él no fue nada fácil, especialmente porque en esa época inicial de la asociación los participantes en los congresos éramos casi todos veterinarios hablando de la historia de nuestra profesión. Y, lamentablemente, no todos acogimos de igual manera al recién llegado, un investigador formado en historia de la ciencia que nos aportaba valiosos datos de historia de la veterinaria. Las voces discrepantes fueron muy pocas aunque existieran. Pero este recelo no fue óbice para que el doctor Salvador siguiera trabajando e investigando. Con el apoyo de un grupo de historiadores y la discreta pero continua ayuda que su esposa Rosa González siempre le ha proporcionado, alcanzó en 2013 el grado de doctor en veterinaria con una tesis titulada El inicio de la veterinaria en España de la ilustración al liberalismo publicada posteriormente por el Colegio de Veterinarios de Sevilla en una excelente edición en dos toros. Una obra sin duda llamada a perdurar a través de los años. No es ese el único libro del doctor Salvador como ya saben pues además de varias colaboraciones en obras colectivas publicó publicó el pasado año un texto sobre la primera escuela de veterinaria de España en su etapa de recoletos sus primeros 70 años en una cuidada edición a cargo de la organización colectial veterinaria y en el que a la detallada historia de la escuela en este periodo acompaña un estudio arquitectónico exhaustivo del primer edificio que ocupó y todas sus vicisitudes. Con el concurso de su hija Laura Salvador y su despacho de arquitectura reconstruyó hasta los mínimos detalles de la primera escuela de veterinaria española algo que los veterinarios desconocíamos hasta entonces. Su aportación a la historia de la veterinaria continúa aumentando de manera gradual y constante. No descansaré con la habitual enumeración de su currículum aunque les puedo decir que cualquier trabajo honesto y repito honesto referido a la época de su interés forzosamente ha de incluir referencias bibliográficas del doctor Salvador. Y si bien resulta difícil seleccionar entre sus numerosos trabajos ponencias y comunicaciones conferencias o discursos aquellos que puedan resultar más novedosos o atractivos me gustaría recordar algunos aspectos de la historia veterinaria tratados por él. Comenzaré destacando una cuestión filológica puntual muy poco transitada por los veterinarios que el nuevo académico de número siempre ha tenido muy clara y discutió con arrojo ya que consiguió ponerla de actualidad en el ámbito de la historia de la veterinaria y derivó en una polémica que nos mantuvo ocupados unos años. Me refiero a la denominación del tribunal encargado de examinar a los aspirantes a albeitar conocido tradicionalmente como tribunal del proto albeiterato al que el doctor Salvador venía denominando tozudamente desde el año 2000 tribunal del proto albeiterato un único cambio de letra una E por una A cambio que razonaba convenientemente reivindicando la obligada analogía con el resto de las profesiones sanitarias. La polémica se suscitó en el Congreso de Historia de 2013 aprobando en la Asamblea que el doctor Echani presidente de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria trasladara el tema a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España de cuya sección quinta era académico con la finalidad de solicitar a la Real Academia Española un informe sobre ambos términos y proponiendo una enmienda al diccionario en el caso de que la RAE aceptara la nueva grafía. El presidente de la RAE doctor Anadón trasladó la cuestión a la RAE con informes del doctor Vives presidente de la sección quinta y del bibliotecario doctor Moreno Fernández Caparrós. La resolución de la RAE de 2016 indica que la voz asentada es protoalbeiterato pero podría plantearse volver a incluir la forma protoalbeiterato que en el siglo XIX ya había aparecido en tres diccionarios en la siguiente edición. Así se hizo y así sigue. En la actualización de 2023 del diccionario ambos términos aparecen como sinónimos. Este es el resumen de un episodio que nos mantuvo posicionados en uno u otro bando buscando información en textos activos, originó muy interesantes debates y cuyo inicio debemos sin duda al doctor Salvador y aunque estas pequeñas batallas ni las considera la ANECA como mérito ni sirven para canonizar a nadie pues algunos nos parecen un considerable avance. Gente extraña a los historiadores. En segundo lugar quisiera mencionar su interés por la arquitectura dedicada a las sedes de la Escuela de Veterinaria de Madrid no sólo la de Recoletos como ya hemos visto sino también las siguientes de Carrera de San Francisco Rivera de Curtidores y el ansiado edificio de Embajadores que ha investigado y descrito hasta el último de los detalles fiel a su habitual línea de conocimiento absoluto de lo que habla. Y por último quiero recordar su aportación al conocimiento de figuras importantes en nuestra historia hasta entonces poco conocidas y menos estudiadas. como es el caso del primer veterinario español Bernardo Rodríguez personaje clave en los inicios de la veterinaria en nuestro país que sin duda habrían sido diferentes si las circunstancias le hubieran sido favorables y de quien hasta la llegada del doctor Salvador quien poco sabíamos. O del mariscal de la real caballeriza Antonio Perla el favorito de Carlos III un albeitar ilustrado y altamente cualificado maestro y amigo de Bernardo Rodríguez a quien el doctor Salvador dedicó su discurso de ingreso como académico correspondiente o Miguel López Martínez a quien nos ha presentado hoy y a quien hasta ahora hemos tenido en escasa consideración por no decir en abandono. Llega así el momento en que el protocolo dicta que debo dedicar unas palabras al discurso que el recipiendario ha debido forzamente sintetizar y mucho para ajustarse a los tiempos tasados de este acto por lo que me permito recomendarles su pausada lectura. El trabajo como han comprobado está dedicado a Miguel López Martínez personaje tratado por la historiografía veterinaria muy someramente hasta ahora y su labor en la escuela de veterinaria durante los 25 años que la dirigió. Pero es mucho más que eso. Como siempre hace el doctor Salvador nos proporciona los antecedentes necesarios para comprender la situación de la escuela antes de la llegada del nuevo delegado regio y director en 1879. Su situación tanto docente como económica en el que ya era el tercer edificio que ocupaba en menos de 90 años de existencia de carácter provisional y con grandes carencias con cambios en la dirección enfrentamientos entre los profesores con implicación de los alumnos que lamentablemente como nos ha contado habían pasado del ámbito privado de la escuela a la prensa de Madrid. Un ambiente hostil que el nuevo director gestionó eficazmente pero no sólo de eso trata el discurso. El trabajo va más allá de los logros de López Martínez en la escuela. Es la historia íntima de la escuela en esos años el detalle minucioso de todas sus actividades cambios en el personal docente asignaturas número de alumnos y su evolución a lo largo del período normativa de acceso a los estudios de veterinaria sociedades de estudiantes revistas profesionales enfrentamientos mejoras de las instalaciones ingresos y gastos y más todo ello documentado con un amplio trabajo de archivos y hemeroteca como ha sido siempre su bendita costumbre y modo único de trabajar pues lo que acaba de exponer es sólo una pequeña muestra de un prolongado y gran trabajo denso pensado y escrito concienzudamente que va rellenando huecos y aclarando dudas proporciona continuidad a sus investigaciones anteriores y espero ser al enlace con las próximas de momento leanlo y disfruten por todo ello doctor salvador amigo ángel en nombre de la real academia de ciencias veterinarias de españa le doy la bienvenida a esta su casa ahora como merecido académico de número con la certeza de que seguirá trabajando y aportando sus conocimientos tal y como ha hecho a lo largo de muchos años ya y especialmente en el día de hoy he dicho muchas gracias muchísimas gracias el señor secretario general me prestará juramento o promesa terminando se le doy por un otro otro restos es un otro 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 prometo acatar el estatuto vigente de la real academia de ciencias veterinarias de españa en virtud de mi nombramiento como académico de número con la medalla número 14 dando testimonio de ello mediante la firma rubricada que estampo junto a la del señor presidente y la del señor secretario general en el documento que se de la toma de posesión Madrid 29 de enero de 2024 en el documento Muy bien, muchísimas gracias. A continuación, le vamos a proceder a la imposición de la medalla. En nombre de su majestad, el Rey de España, impongo la medalla número 14 que le corresponde y a su elección ocupará plaza en la sección quinta de Historia, de Ontología, Bioética, Legislación, Derecho Veterinario Alimentario, Documentación, Museología, Historia, Literatura y Arte. Gracias. Tocólo, ahora mismo. Pero, por lo visto, he cometido un error que ha sido no saludar a los señoras y señores académicos ni a las señoras y señores presentes. Perdón. Y también le doy, le entrego el diploma acreditativo de su condición de académico. Muy bien, pues se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a este solemne acto. Gracias. 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 Gracias.